¡Hey! Hola a todos, aquí presentes, soy Amigo Grillo y estamos de vuelta amigos en otro video más de Headsocket y en esta ocasión chicos, para decirles cuál es el mejor personaje para el modo lucha yo ya había hecho algo sobre esto e incluso tuvimos una serie que se llamaba En Busca del Mejor Personaje y en esa serie, por votación, terminó ganando Pluto sin embargo, creo que por algunos motivos, el mejor personaje no es ese en cuanto a efectividad que es lo que estamos buscando el día de hoy, un personaje que tú digas es que este, sí o sí, tiene que ganar y es el que me va a hacer ganar bastante al modo lucha Pluto, de verdad, es impresionante, yo creo que perfectamente también podría estar en ese primer lugar incluso por votación, ustedes y yo lo decidimos así pero, este amigo de aquí, la verdad que también destroza bastante y hoy vamos a hablar de ello así que vamos a entrar al modo lucha ¿Qué se busca en el modo lucha para poder ganar lo fácil? Que hagas daño en el modo lucha a veces no importa incluso si no metes goles lo importante es quitarle la vida al rival para tú ganar el partido eso es lo importante pues bueno, tomando en cuenta que ese es el primordial objetivo este es el mejor personaje que hay para este modo ya que el daño que hace es muchísimo tiene un detalle que solo hace esa cantidad de daño si está adentro de la portería la persona incluso sin estar adentro porque ahí no estaba adentro le hice un perfect y lo maté de un solo golpe prácticamente vamos a volver a intentarlo para que lo puedan ver ese es el único detalle que no puedes saltar mientras estás activando el ataque y que tiene que estar arrinconado sí o sí para hacer una gran cantidad de daño incluso matarlo de un solo golpe ya que como pudieron ver en el anterior no fue así ok, aquí bueno, la sané todavía se hace algo de daño aparte de eso, este personaje tiene bastante daño con su power en sí porque las balas cada una quita vida cosa que Pluto no tiene la verdad aquí bueno, es lo que les digo a veces si no está en la portería no le quita mucho pero el detalle aquí es que tienes otra oportunidad activando el power ya que con las balas y el gol porque normalmente suele ser gol su ataque hace bastante daño chicos bastante daño va a ver, yo creo que contra este sí que voy a poder activar el power dentro de la portería así que vamos a intentarlo a ver, ok incluso no me preocupo que me haya metido gol porque así puedo intentarlo ya que ya tengo el power por cierto, también el contraataque quita bastante también el contraataque quita bastante creo que va a ser aquí y ahí está y ahí está si estás con él arrinconado la cantidad de vida que le quita es impresionante chicos impresionante a la gran mayoría los mata de una sola activación de power ya les he mencionado los detalles y ya les he mencionado los suertes de por qué este personaje es perfecto para este modo si tú lo utilizas seguramente que lo vas a ganar con facilidad la verdad a ver aquí pues vamos a intentar hacer la mayor cantidad de encestos ojo ese como nos salió interesante interesante ah perfecto me quedó el balón dentro de mí pues muy bien mira, mira mira el balón ahí ya no voy a poder completarlo ah por fin salió de mí por fin, por fin, por fin a ver si alguno se mete se va a entrar pegó en la tapa por eso no me gusta mucho este bonus game es muy random muy, muy random pegan la tapa o pegan la parte de atrás y adiós vamos aunque sea uno más bueno como seis sí efectivamente fueron seis obviamente en los bonus games ningún personaje te va a hacerlos ganar está bien presentante la verdad pero es eso en eso no influye chicos pero bueno lo importante es esto de aquí a ver se me pasó por atrás el men y ya no le pude hacer mucho daño es que ya lo dejé con cuatro está acabado le acabo de hacer perfecto a la calabaza de verdad es muy bueno es muy, muy bueno yo creo que ya no hace falta incluso que lo diga no, o sea ustedes mismos lo están observando gente ustedes mismos lo están observando cuál es la ventaja de Pluto sobre este para quien se lo pregunte por qué también es muy bueno que Pluto se puede mover mientras está activando el power y eso también es muy importante y que no es necesario que se meta la portería ambos tienen sus pros y sus contras esas son las de ambos es que le baja todo le baja todo y ya tiene 110 de vida estamos diciendo que entonces con la activación del power quita más de 110 de vida al rival eso es muchísimo en serio es muchísimo vamos con el siguiente que es el de Uruguay vale, vale, vale un golecito tranquilos de momento este también se apoyó bien con su ped se apoyó bastante bien con su ped el amigo eso va a ser gol ahí está perfecto y pues vamos a activar ahí el power bueno no bueno no aquí no vamos a poder hacer daño con la activación del power pero sí con el power en sí ahí está perfecto está una activación eso sí cuando va en el aire también chicos no le va a quitar más que dos de vida no le va a quitar más que dos de vida es un personaje que lo tienes que hacer bien para que haga todo ese daño porque si no 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 hace mucho la verdad pero bueno aquí ya debería efectivamente ya debería acabarse el partido ahí está estamos listos para el siguiente y nos toca contra el chinito ok vamos contra el chinito antes tenemos el bonus no vamos a desperdiciar los puntillos ¿verdad? efectivamente ahí está perfecto vamos por otro muy bien ese va a pegar solo sale de este lado vamos a dejar que pegue solo también este no va a pegar solo vamos a tener que moverlo ahí está quiero intentar que pegue en la parte de abajo porque los de abajo normalmente luego se complican más vale este aquí ese ahí arriba ese abajo perfecto ya no nos quedamos de arriba que haciendo así normalmente pegan ahí está perfecto a ver ahí está y hacemos así debería pegar casi a ver cuando cae pega no se regresó men ya no lo ganamos ya no lo ganamos todo porque se regresó en esa última pero bueno 5500 no está mal aunque si hubiéramos ganado 11000 pues ya no me quejaría ¿no? yo sinceramente ya te digo yo que no me hubiera quejado pero absolutamente nada a ver aquí la verdad que está bastante factible poder hacer el power no quería que hiciera hacer eso brody sinceramente pero bueno ya tengo por activar el power solo que estoy esperando un mejor momento miren miren también cuando quita con el contraataque es que es impresionante de verdad es impresionante ojo ahí me salvé por nada pero me salvé ahí está en el suelo le calculamos bien y y y y brody otro menos vamos contra el de Sudáfrica ok de allá siguen los los buenos eh de allá siguen los buenos ahí está por abajo utiliza el pet perfecto ya estamos a nadito de nuestro power así que tranquilitos ya está incluso una activación de power bien hecha eh ah no estaba en el suelo no estaba en el suelo pero incluso miren también el ataque de suelo como le di a los tres más lucasos también le quita bastante es que es eso todo lo que haga va a quitar bastante cantidad de vida y como lo insisto al principio del video eso es lo importante en este modo mi gente eso es lo importante en este modo si fuera de goles pues bueno podremos debatir más ¿no? pero lo importante en este modo es quitar la cantidad de vida que tiene el rival por eso es que este personaje es bueno para ello vamos a ver cuántos cuántos bateos puedo dar vale llevamos dos vale F ahí ese es el de arriba hacia abajo nunca le doy a ese ese que más me cuesta perfecto a ese si le dimos muy bien se me olvida que sigue el rápido aquí también va a seguir otro pero que va desapareciendo perfecto va a ser otro similar muy bien este se detiene bastante casi 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 bueno como unos 7 ¿no? le calculo 6 vale 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 no está mal no está mal vamos ahora contra la de Filipinas ok salvada ahí robotitos muy bien y aquí lo podemos intentar hacer ah justo se metió el gol que lástima que lástima chicos porque le hubiéramos hecho bastante daño y ahora ya nos hizo nosotros también la de Filipinas es muy buena es muy buena ojo lo que se hizo ahí vale ahí está ya está 55 vale con lo que está aquí bien 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 y ya está salta bastante salta bastante diciendo que se estaba a punto de matarla ya nada más con la activación de power pero pero se lo saben les digo es el punto débil también tiene puntos débiles pero si haces bien uno pues prácticamente tienes la victoria vamos a usar el chiclecito perfecto iniciamos bien a ver aquí si mantenemos logrando mantener el balón de este lado podremos tener una buena oportunidad incluso está bien porque ahorita yo voy a tener el power y ya puedo hacer lo mío que es esto ya ganamos ya ganamos muy bien no tardamos casi nada ambiente ok nos faltan los partiditos más como vamos bastante rápido pues yo creo que no va a haber ningún problema en que juguemos todo para que vean que nos vamos a tardar como 12 minutitos 13 por ahí en conseguirlo no incluso menos porque al principio pues hacemos la presentación y todo eso entonces incluso menos vale aquí el broder también ya va a activar su power efectivamente a ver ok y ya tengo otro así que eso es muy bueno vale vamos a dejar que meta el gol ya todos vamos eso ya no lo alcanzaba eso también ya no lo voy a alcanzar vale y hay que aprovechar el siguiente ataque el problema es que estaba saltando el crook vale lo agarramos en el aire lo resiste bastante por el pet si no eso fuera gol se lo aseguro otra vez salta otra vez salta se está resistiendo el de bolivia se está resistiendo bastante ok ya le dimos la vuelta ahora si hay que tener cuidado que no nos impacte porque si no adiós vale contra ataque buena y acabado ese nos gustó pero les digo aunque vayas perdiendo con ese personaje pues debes mantener la calma porque sabes muy bien que tienes las herramientas para poder dar la vuelta ¿no? que con otros personajes a lo mejor no no puedes estar tan tranquilo ok el sombrero del zombie eso está bien porque pues no hace daño como tal con lo que escupe y eso créanme que es muy bueno ah bueno no si 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 quita si quita me acabo de dar cuenta hace dos ¿dónde soy yo? ah vale vale yo me vi ay no cuerpo spin ya tenía calculado a dónde ibas a hacer eso F vale sale que preocuparnos del tercero en el ataque de este brody se lo se lo recibió todo lo recibió todo el silicon valley vale si vuelvo a ser del que hizo hace un momento voy a intentar activarle el power rebota aquí y se lo activo ahí está es que si se queda ahí el que así le debe perder es el chicos conseguimos la victoria gente 50 mil puntos vamos a ver también nos sale algo en lo que es la headball estaría interesante 7 mil puntos oye pues no está nada mal amigos aquí vamos a dejar el video realmente espero les haya gustado este es el mejor personaje por las cosas que les dije también ya les he dicho sus debilidades que el otro personaje que yo considero que también es muy bueno las tiene pero esto es de vida y no hay personaje que quite más vida que este las cosas como son les recomiendo que lo prueben que lo usen mucho para estar ganando puntos y los trofeitos además de que en la headball pues siempre te puede tocar algo así que bueno chicos déjenme en los comentarios que les ha parecido para ustedes si es este el mejor personaje o no lo es siempre es debatible los estaré leyendo aquí me despido nos vemos en el siguiente video amigos y adiós chau